Bien, parecía el octavo o la última parte del video tutorial sobre el comando PIN, pero vamos a hacer uno más para fijar conocimientos. Para ello vamos a necesitar una nueva herramienta, una especie de PIN con esteroides. Vamos a ver si lo tenemos instalado, para eso vamos a hacer este comando, sudo actitudes, actitudes para instalar o para manejar los paquetes del sistema y vamos a buscar HPIN3, que es así como se llama el paquete. Bien, no está instalado, por lo tanto lo que vamos a hacer es instalarlo. Podemos instalarlo porque, recordad que estas máquinas virtuales tenían una tarjeta de TH0 que estaba conectada al router virtual, ese router virtual que ponía a disposición el Virtual Boss en el tipo NAT de configuración de red. Eso nos comunica con el host y el host sí que tiene conexión a internet y por lo tanto también lo tendrán las máquinas virtuales. Bien, este sería el comando, sudo para hacernos pasar para el administrador, altitudes es el comando para manejar los paquetes, instale el modificador para instalarlos y HPIN3 es el nombre del paquete. Bien, aquí lo está descargando, será rápido porque el paquete es pequeño, es corto. Vale, ahí lo tenemos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es realizar con este comando un envío de paquetes, en realidad un envío de un paquete, pero que va a consistir en, bueno, antes de colocar el comando, vamos a ver los datos que voy a mandar, datos es un ficherito de texto que he creado, lo he llamado texto, lo tenéis aquí, este es un ejemplo de datos para el estudio de los herramientas IP. Bien, salimos, vamos a hacer una salida ordenada por tamaños y vamos a ver que el ficherito de texto tiene exactamente 63 bytes, por lo tanto ya estamos preparados para dar el comando HPIN, ese no es, HPIN3, lo vamos a tener que hacer con el, como administrador, bien, y vamos a colocar un, una sola cuenta para que realice un solo envío de paquete. Vamos a poner que sea de datos, que es el modificador de, de 63. Vamos a decirle que los datos están en el fichero texto, eso se hace con el modificador E mayúsculas, le decimos que queremos un ICMP, este comando es bastante más potente que PIN y permite también mandar paquetes del tipo TCP o UDP, en este caso vamos a hacerlo igual que lo hacíamos con PIN, con este protocolo. Vamos a colocarle una MTU de, pequeñita, de 24 bytes y lo vamos a enviar a la 168, 103, que era el final de la dirección IP del equipo 3. El modificador MTU lo que nos permite es introducir rutas con un máximo tamaño de unidad de transmisión, pues a nuestro antojo. En este caso le hemos puesto 24 para que al ser los datos de 63, pues haya fragmentación y nos lo divida en 3 fragmentos. Vamos a ver si es verdad. Bien, aquí lo tenemos, tenemos, como veis, en la frame 3 tenemos el primer paquete, el primer fragmento IP, lo tenéis aquí, este sería el segundo y este sería donde reúne los tres fragmentos y forma el paquete completo. Bien, empezamos por el fragmento IP, como hemos hecho antes, en el caso anterior. Pero ahora vamos a ver una cosa curiosa. Como le hemos dado un tamaño de MTU muy pequeño, resulta que en el protocolo Ethernet ha tenido que colocar un trailer de 2 bytes. ¿Por qué ha tenido que colocar un trailer de 2 bytes? Bueno, pues vamos a hacer un poco de cuentas. Si nos vamos a esta figura, vemos que en el protocolo Ethernet 2, el tamaño mínimo de paquete es de 46 bytes. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que formar, en el protocolo IP, tenemos una longitud de cabecera de 20 bytes. Los bytes de datos que tenemos que mandar son 24, por lo tanto ya tenemos un total de 44, pero para llegar a 46 necesitamos dos más, que es precisamente el trailer que colocamos aquí. Lo mismo sucederá en el caso del fragmento 2, tiene el mismo trailer por un motivo, porque también va a transmitir el máximo que nos permite el parámetro MTU, que son 24 bytes. 24 bytes sumados a los 20 bytes de la cabecera de IP, que es el protocolo que va incluido dentro de Ethernet, pues tenemos 44. Nos faltan dos para llegar al paquete mínimo, que son 46. Y, todavía más, bueno, vamos a comprobarlo, aquí en el último necesitamos un trailer de 3 bytes. ¿Por qué 3 bytes? Pues vamos a hacer cuentas. Si tenemos 24 y 24, tenemos 48 datos ya, que han sido, 48 datos reales que han sido transmitidos en el fragmento 1 y en el fragmento 2, que hemos visto antes. Bien, como tenemos que transmitir, según lo que hemos colocado aquí como parámetro, tenemos que transmitir 63, pues es fácil, 63 le quitamos 48 y resulta que tenemos que transmitir 15 datos más. Bien, en el último fragmento, cuando se hace la reconstrucción del paquete completo, tenemos que colocar como datos los 20 bytes de Ethernet. De acuerdo, y aparte tenemos que colocar los 8 bytes que tiene la cabecera del protocolo ICMP, que es este de aquí, ¿vale? Que tendría uno para el tipo, otro byte para el código, dos bytes para el checksum, otros dos bytes para el identificador y dos bytes para la secuencia. Si sumáis, eso da 8. Si ahora sumamos los 15 bytes que nos quieran reales por transmitir, más los 20 de la cabecera de IP, más los 8 de la cabecera ICMP, vamos a utilizar la calculadora y tendríamos 15 de los 15 de los datos reales que nos faltan, más los 20 de la cabecera IP, más los 8 del ICMP, tenemos un total de 43. Hasta 46, que es el mínimo del paquete que podemos transmitir con Ethernet, pues tendríamos los 3 bytes que aparecen aquí en el trailer que los colocamos al final de los datos. Bien, y con esto hemos visto, de otra forma, con otro programita, hemos visto la fragmentación en el protocolo IP. Bien, nos queda por ver una cosilla, una cosilla que es curiosa. Resulta que el MTU es un parámetro que se tiene que colocar en múltiplos de 8. ¿Qué ocurriría si colocamos un MTU diferente? Es decir, por ejemplo, vamos a colocar un MTU, en este caso de 21. Bueno, para que no haya suspicacias, vamos a ponerlo de 26, más grande. De 26, que no es múltiplo de 8. Vamos a hacerlo. Vamos a vaciar esto para que veáis más fácilmente los fragmentos que se generan. Y vamos a darle a Enter. Bien, como veis, los paquetes se han transmitido. ¿Vale? Pero vamos a ver qué sucede con los recibidos. Fijaros en la diferencia de la información que proporciona el parámetro. El comando. Anteriormente hemos transmitido un paquete y se recibió un paquete. Pues resulta que cuando el parámetro MTU no es múltiplo de 8, resulta que sí que somos capaces de transmitirlo. Pero el receptor, que es en este caso el equipo este con fondo marrón, el equipo 3, no ha sido capaz de recibirlo. Se han perdido el 100% de los paquetes. Vamos a ver qué ha pasado. Lo vamos a ver con el Wireshark. Hemos transmitido como antes los 3 paquetes. Ahora la diferencia va a ser la siguiente. Antes teníamos 24 MTU. Ahora al tener 26, los dos primeros paquetes no van a tener necesidad de tráiler. Tienen el paquete mínimo de 46. El siguiente sí que va a tener un tráiler, como veis, para completar. Pues tendría que completar los dos que no hemos completado en el primer fragmento, más los dos del siguiente, más los 3 que habíamos calculado antes. Pues tener en cuenta que son 6. Son 7. Vamos a ver por qué son 7. Vamos a hacer los cálculos. Tenemos que... Hemos transmitido ya reales 26 y 26. Por lo tanto serían 12. Me llevo una. 52. Hemos transmitido ya 52 datos reales. Si cogemos 63, que son los que tenemos que transmitir, le quitamos 52, nos quedan 11. De esos 11 bytes reales hay que sumarle los 20 de la cabecera IP más los 8 de la cabecera ICMP. Y nos quedarían 9. 8 y 1, 9. Y nos quedarían 49. Perdón, 39. Perdón, 39. De 46 a 39, efectivamente. Nos quedarían colocar un tráiler de 7. Pero lo más importante de todo, como veis aquí, es que se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Pues se han perdido porque el equipo 3 no ha sido capaz de reconstruir, en un tiempo prudencial, no ha sido capaz de reconstruir el paquete completo. Es decir, no ha podido coger los tres trozos que se les han suministrado y no ha podido pegarlos, por decirlo así, para construir un paquete completo. Es decir, recordar que para transmitir con una MTU, por decirlo así, ad hoc, o sea, una que nos coloquemos nosotros y que no sea estándar o que no dependa de los medios, hay que colocar siempre una MTU múltiplo de 8. En el comando HPIN3 también tenemos otras opciones. Podemos darle la opción TTL y en lugar de colocarle 64, que es lo habitual, colocarle menos para que tarde menos en TTL y en lugar de 64 vamos a ponerle 5 y le damos Enter. Tampoco, fijaros que aquí ha mandado los datos, ¿de acuerdo? Pero no ha sido capaz de recibirlos. Ha habido un echo PIN, pero no ha habido una respuesta PIN. Podemos probar con otros parámetros y veréis que tampoco funciona. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 80, le vamos a quitar el texto para que ponga unos datos. El dato que pone por defecto es la X mayúscula, nos sirve, es decimal, me refiero. El MTU lo vamos a poner ahora en lugar de... Lo vamos a poner en 38, por ejemplo, que no es múltiplo de 8, y vamos a darle. Aparecen los tres fragmentos, como veis. Bueno, 38, 80... No ha sido capaz ni de formar los datos. Por lo tanto... Ah, esto es lo que quería ver, exactamente. Ha tardado un poco, pero ahí lo tenemos. Este es un paquete que nos informa de que este paquete que no ha sido recibido, lo ha sido. Es un mensaje de error que utiliza el protocolo ICMP. Vamos a analizarlo. Y veréis que es un protocolo que nos da un error. El error que nos da, el tipo de este protocolo, en lugar de ser 08, que es la petición de eco, o el 0, que es respuesta de eco, nos devuelve... Fijaros que el origen está en el equipo 3 y el destino está en el equipo 1. Nos devuelve el tipo 11, que se ha excedido el tiempo de vida, para que el fragmento sea reensamblado. Es decir, el equipo 3 ha tardado más del tiempo habitual para juntar todos los fragmentos, y entonces, como no ha podido, ha mandado un mensaje de error al equipo 1, para que el equipo 1 responda o se entere de que el paquete no ha llegado a su destino. Fijaros que aparece este dato, porque le ha mandado ese paquete de error de vuelta, diciendo que no lo ha recibido. Si no, no podría asegurar de que se han recibido 0 paquetes. Bien, y con esto sí que acabamos esta parte, o esta explicación sobre el comando PIN y todo lo que le rodea. Hasta luego.